Las campañas electorales en México son puestas en tela de juicio, al menos en el caso de dos de los candidatos presidenciales parecen marcadas por el derroche de recursos o por la guerra sucia. Laura Simón nos informa. Al puntero en los sondeos electorales en México, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, sus oponentes lo acusan de rebasar los topes legales de gasto. Como lo he señalado en distintos momentos durante la campaña, será escuchando a la sociedad mexicana. El partido en el gobierno, el conservador Acción Nacional, inició una intensa campaña en contra del exgobernador del Estado de México por, presuntamente, incumplir sus compromisos. Peña no cumple. Esta propaganda casi sustituyó por completo a la de su candidata, Josefina Vázquez Mota. El mejor de los caminos, y como quiero seguir construyendo esta campaña, es al lado de la gente. Pero la percepción de los mexicanos parece lejos de estas palabras. Una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística hace unos meses, reveló que al 82% de los mexicanos le importa poco o nada la política. El derroche de recursos y las campañas de descalificación contribuyen al desinterés. Me llena un poquito de miedo, me produce algo de miedo que pueda desbocar en alguna situación inadecuada. Decíamos que de chisme. Creo que la política no debe de ser así, no deben de buscarse los trapos sucios. Ahí demuestra que agarran el dinero sin importarles nada, estando la economía, si ese dinero se puede utilizar en otras cosas. El efecto es que la participación electoral se inhibe, lo cual podría ser una estrategia deliberada, asegura este investigador. La campaña sucia es una campaña que invita a no votar, es una campaña inhibitoria. Lamentablemente solamente el PAN ha hecho esa campaña. Sus efectos en los comicios presidenciales de julio próximo podrían verse reflejados en el índice de abstencionismo. Laura Simón, Telesur, Ciudad de México.